Y ahora nada es igual Tiempo paso y a vos te hizo mal, te hizo tan mal Dices ver el tiempo pasar y ver que te hizo mal No te vas contradiciendo, por lo mal que ahora estás Aquel chico se quedó allá atrás y ahora nada es igual Tiempo paso y a vos te hizo mal, te hizo tan mal Ok, ¿cómo estás mi amigo? Querido Santa Te sigo desde siempre, a mí tu música me encanta De desterrados hasta atlánticos yo me sé todos tus temas Sos un ejemplo para mí, te admiro mucho, de verdad Tus mensajes de liberalismo a mí me llenan de inspiración Gracias a vos yo me animé a escribir mi primera canción Incluso por vos estoy aprendiendo a producirme Con tus clases de YouTube de más sabor, son increíbles Fui a verte cuando viniste acá a Argentina en el 2011 Fue un día tan especial, el mejor de toda mi vida Me diste un fuerte abrazo y me firmaste varios discos Se hizo realidad mi sueño y ya te considero mi amigo Te estoy escribiendo ahora para que puedas escucharme Te escribo en redes sociales siempre, aunque sé que se te hace difícil contestarme Espero que te llegue esta carta y lo digo muy en serio Muchísimas gracias viejo, realmente sos un crack Sos un genio Viste ver tiempo pasar Y ver que te hizo mal No te vas contradiciendo Lo mal que ahora estás Aquel chico se quedó allá atrás Y ahora nada es igual Tengo un paso Y a vos te hizo mal Te insulto mal Ey, tanto tiempo, ¿cómo estás mi amigo santa? Te escribo porque quizás no pudiste leer mi última carta Te dejé varios DMs y comentarios en el Instagram Y la verdad que entiendo siempre que no me puedas contestar Pero, decime algo ¿Por qué si le contestás a esa gente? Que siempre te tira mierdas y solamente son unos haters ¿Acaso hay que decirte cosas feas para que quieras responder? Yo siempre te tiro la mejor y ni siquiera agradeces Perdóname por esto, pero Yo te lo digo por tu bien Muchas personas te admiramos Queremos tu atención también No te cambies de carril Muchos seguimos tu camino Deja a los que se maten No le hagas caso a esos cretinos Te agradezco tus palabras Que hacen todas tus canciones Me gustó, pido perdón Se nota cuánto maduraste Seguís tu rumbo, así que te importe Lo que piensen los demás Te mando un abrazo grande Fuerza Y recapacita Triste es ver tiempo pasar Y ver que te hizo mal No te vas contradeciendo Pero no mal que ahora estás Aquel chico se quedó allá atrás Y ahora nada es igual Tiempo paso Y algo se hizo mal Te hizo tan mal Hola señor me chupa un huevo Todos mis fans El que se muere Y quiere la atención llamar Tus fanáticos crecieron Y ahora nadie te da bola Y ahora andas tirando beef Para seguir en la zona No, es increíble Como te fuiste contradiciendo Antes no te importaba a nadie Y hoy mendigas desde el suelo Buscando peleas Hasta con el mínimo rapero Para no desaparecer Pero entérate Que ya estás muerto Saltó la ficha De soberbio y manipulador Quieres manejar a la gente Que tenés a tu alrededor Si no pobrecito de Lightor Le robaste su portada Que se saque la careta No lo dejas hacer nada Te convertiste No sos nada De lo que decías que eras Te enojas con el que se te opone La verdad sos un cualquiera Criticas al que no piensa igual Y le tiras mierda en las redes Con tu séquito de troll que te queda Sos un nene ¿Sabes una cosa? Hay millones de mejores que vos Vos no inventaste nada Sos otro más del montón Hey Santa Escuchame Quiero que me hagas un favor Hey Santa Ese que grita Es mi antiguo yo Que te idolatraba Te quería Pero ¿sabes qué? Ella se murió Al ver que sos un farsante Y que rogás una puta promoción Ni siquiera rapeaste rápido No te gastes en contestar Ay no Me olvidé Tus ratas me van a empezar a atacar Quedas ver el tiempo pasar Y ver que te hizo mal No te vas contradeciendo Pero no mal que ahora estás Aquel chico se quedó ahí atrás Y ahora nada es igual Tiempo paso y a vos te hizo mal Te hizo tan mal Dices ve el tiempo pasar Y ver que te hizo mal Hoy te vas contradeciendo Pero no mal que ahora estás Aquel chico se quedó ahí atrás Y ahora nada es igual Tiempo paso y a vos te hizo mal Te hizo tan mal Tiempo paso y a vos te hizo 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 mal